¿Quiénes quiere pedir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios, de mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios, de todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos su amor Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso solo anhela mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos su amor Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó En la casa de Dios, alegraremos su corazón Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de aquel que nos amó En la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sí, Señor